Se... Brr, 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 brr El río de la tribu Desde que nos subieron el hito El novio tuyo está comprando rico No se me que rique Estaba curando ahí en el pique Pero es mi curly girl, baby, así que Te quiero un f***o Dime que yo te comprasco Yo mi loco de alasco Lo, 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 cof Si es loco la pal que está en Macy Tengo la p***o como Dick Tracy Vaya yo tuyo Papá, papá, papá Y no se joda tú Tú sabes cómo rego Tú sabes que no veo nada Ay, papá Te p***o Tú sabes cómo rego Tú sabes que no veo nada Si lo p***o por la calle, dicen Si lo p***o por la disco, dicen Si lo p***o por el área, dicen Si lo p***o por la calle, dicen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!